5 medios de 48, primero colocamos acá la fracción, ahora el de baja como multiplicación y ahora el 48, listo, ahora siempre que hay multiplicación podemos simplificar o dividir cualquiera de estos de arriba entre el de abajo, conviene que sea el 48 con el 2 porque esto es una división exacta, 48 entre 2 es 24, ahora 24 multiplicado por el 5 que está afuera, sale 120, así que 120 sería la respuesta, y listo